El que me conoce sabe que yo no he tenido suerte, mucha suerte en el amor, hasta que te conocí a ti. Y desde ese día me di cuenta de que eras especial. Ahora agradezco cada día a Dios porque eres parte de mi vida y la de Cammy. Porque ahora entiendo que Él me estaba guardando para la persona correcta. Cada vez que te veo encuentro más razones para llamarte el amor de mi vida. Eres mi sueño hecho realidad y nunca pensé que al conocerte me enamoraría así de ti. Amo todo de ti, incluso tus imperfecciones porque eso te hace una persona que eres. No te prometo una vida a color de rosas porque a veces Dios nos pone pruebas. Pero sé que con tu ayuda y con su ayuda los podremos superar. Lo que sí te prometo es que pondré una sonrisa en mi cara cuando tú no la tengas. Prometo ser tu apoyo incondicional cada vez que lo necesites porque a partir de hoy seremos una sola carne. Prometo ser esa persona que esté para ti siempre amándote, respetándote y cuidándote. Todo lo que me quede de vida. Porque te amo y amo quien soy desde que tú estás en mi vida. Amo tu corazón y lo genuino que eres. Y solo sé con que cada paso que vamos a dar es desconocido. Si estás tú no importa porque es a tu lado donde quiero estar. Y tú eres la prueba en mi vida de que Dios todo lo restituye. Y cuando lo hace da mucho más de lo que podemos soñar o imaginar. Te amo. No, 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 no. No, 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 no. Out of over a billion people in this world, you chose me And I am grateful to two people To you for choosing me, and to God for putting me in my path If you're going to cry, let it be tears of joy If you're going to be sad, let it be because you missed a celebratory secret The only words I can find to truly express how I feel about you Is I love you, and that's not even enough I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.